¿Qué tal, Ike? Sí, un nuevo podio dentro del Super TC2000. Pudimos lograr el objetivo de acortar la diferencia en el campeonato con Fontana, que es quien lo está deliberando. Llegué a la carrera en el tercer puesto del campeonato a 30 puntos y me vine de la carrera, cuarto en el campeonato, a 16 puntos. Así que se redujo la diferencia prácticamente a la mitad, hicimos buen negocio y ahora ya pensando en lo que es la próxima competencia dentro de 15 días en Santa Fe. Claro, si uno ve que pasaste de tercero a cuarto puesto y no ve los puntos previos, dice, hizo mal negocio. Exacto. Pero achicaste distancia. Totalmente, así fue. Uno dice que fue un mal negocio si no conoce el puntaje, pero en cuanto a los puntos y mirando eso, fue un buen negocio y nos posiciona bien de cara a lo que viene. Bueno, digamos, lo que viene, vamos a decir, en Super TC2000 sería Santa Fe más o menos en 15 días. Es el 6 y 7 de septiembre en el callejero de Santa Fe, es un circuito nuevo que vamos a estrenar con el ingreso a la zona del puerto, una zona muy linda de Santa Fe, así que bueno, en búsqueda de tener una buena carrera y seguir siendo protagonista dentro de la categoría. Después igual tenés fecha en Rafaela antes de Santa Fe. Sí, con la otra categoría que estoy corriendo. Yo corro en dos categorías este año, una es el Super TC2000 con el equipo Fiat y otra es el Turismo Carretera con una Dodge. En Rafaela vamos a estar corriendo el 28, 29, 30 y 31 de agosto con el Turismo Carretera, que va a ser la semana que viene. Así que bueno, estoy segundo en el campeonato, con buenas posibilidades de pelear por la etapa regular, que es lo que te clasifica al playoff, a donde se define el campeonato en las últimas 5 fechas. Y estoy peleando la etapa con Matías Rossi, que es el puntero. Nos lleva una diferencia importante de puntos, es la mitad del puntaje de una carrera. Va a ser difícil descontarla, pero bueno, la ilusión la mantenemos de ir a ganar la carrera y Dios quiera la etapa también, que significa muchos puntos de cara al playoff. Aparte de pelear en dos frentes, lo que hace que a vos se te jueguen muchas emociones. Sí, por supuesto, el objetivo de principio de año era estar peleando los dos campeonatos, llegar con chances a fin de año, y bueno, se vienen cumpliendo los objetivos hasta el momento. No hay que relajarse, seguir manteniendo el nivel, seguir evolucionando para poder cada día ser más competitivo. Facundo, volviendo a este domingo, a Resistencia, a Chaco, la carrera tuvo variaciones, pero en puestos de atrás. Además, el 1-2-3 fue permanente toda la carrera, no hubo alteración de puestos. Sí, es un circuito de resistencia muy chico, donde degrada muy rápidamente la goma, y los autos del Super T-1000 al ser de tracción delantera sufren mucho la falta de gripe en el piso y que sea muy abrasivo. Entonces, se tornó una carrera muy lineal en los primeros tres puestos, como largamos, llegamos, y en todo momento tratamos de ir a fondo y de superarnos, pero la condición de pista y el trazado nos impidieron poder hacer una carrera con variaciones en las posiciones. Sí, atrás creo que hubo muchos roces, muchos cambios de posición, pero no así en los primeros tres puestos, y fue producto de que los autos están muy parejos, de que dependemos mucho de la carga aerodinámica para poder funcionar rápido, y cuando uno llega atrás de otro auto, se pierde aire limpio, como le llamamos en la jerga del automovilismo, y el auto adelante te corta un poco el paso del aire, y entonces los autos empiezan a comportar de una manera que no es buena para manejarlo. Entonces, eso también, digamos, las características técnicas del auto hacen que sea difícil un sobrepaso hoy día en el automovilismo argentino, y más si el autódromo no acompaña, no ayuda a que tenga lugares de sobrepaso, se limita mucho más.